El Amigo bailoteo, me capa fumeteo, eso perra Balteo, saciando un deseo, eso perra Balteo, me capa fumeteo, eso perra Valdero, salga en tu deseo, eso perra. Soy tu perra, tú mi perra chulita, la dinamita, la que la ropa se quita. La abusadora, la perorita, la señorita que grita. Pues indale. Eso perra, dile que dejan puerote, que te guste el azote y los caballotes. Ande a remote, andar con el gote, mi también. El masagote. El ladico bailoteo, me clamo con el teo. Barqueo, eso perro. Baldeo, salga en tu deseo, eso perra. Bailoteo, me clamo con el teo. Barqueo, eso perro. Baldeo, salga en tu deseo. Sin maldito hay perreo. Yo la apreté, el ladico como nadie la apretó, garita mansa. Pero garita se me reveló, me dijo que el alcor todo el miedo se lo quitó. Desde luego la palta nadie sabe si se apanteó o no. Pero ya que es lo que exige, no me eches la culpa, ya te dije. Que yo ande la nota bien mirado y nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar, masagote pa' que sanar. Carropote ya se lo tiene, ya no sé como te encante. Chimbote tú eres a ti. Chimbote tú no te gusta que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Eso perra. Eso perra. Eso perra. Eso perra. En la disco bailoteo, mezcla con fumeteo. Eso perra. Bailoteo, salga en tu deseo. Eso perra. Bailoteo, mezcla con fumeteo. Eso perra. Bailoteo, salga en tu deseo. Eso perra. Eso perra. Eso perra. Eso perra. Eso perra. Yo soy la vista, bailo, dando solita a ti. Voy yo en la vista, la fui a casar. Me la hace que le diga siempre. Pone esta y me pone carita de que quiere guayar. Yo soy me que me voy a su pantalón, desde allá noca. Te sienta que ella va a brillar. Yo no, pero hasta ella mata. Yo en la de ella nunca se calla, rompe a vos. Esfera. Ya te tiene conmigo. Te encanta conmigo, no loco. Un comino que se le tiene el lombico. Junta sin timido. Desde que nos vimos, ambos nos volvimos de lo rico que lo hicimos.